No me quedé mucho, no me quedé, oh sí, estaba haciendo una prueba, no, me quedé aquí porque acabo de conseguir el amuleto ese para poder casarte, el amuleto de Mara, y me casé, no se llama Vilcas, me dio tanta risa porque me decía, cariño, bienvenida, cariño, y supuestamente el bien macho diciendo todo y ahora se me llama cariño y toda la cosa. Este es el que me agrada más, el Farcas, porque es más así como más varonil, más así ñoño, pero me encanta, más así, más raro, más extraño. Este es su hermano así como más intelectual, eh, a su lado Lidia. Este es como más intelectual y todo, pero no me llama la atención. Esta es mi fiel compañera Lidia, que yo creo que todo el mundo que ha jugado a Skyrim la conoce. Me encanta su compañía, es muy buena porque al principio me ayudaba demasiado porque siempre me andaban matando, me estaba adaptando, y ahorita ella ya es un buen apoyo. Y tengo a Farvas, no, Varavas, al perrito. Me encantó este perro que es inmortal. Ya me lo quedé, no completé la misión, me la voy a quedar, porque mientras él lo distrae, ella está aventando flechas y yo estoy dando masazos. Y así, ok, ah, sí. Ahorita, los atuendos que llevo hasta ahorita son los de los, los orcos. Modificado un poquito. Ay, estos son armas, más pena. Ay, es un arma. Ahí está. Tengo mi armadura de orco, bueno, orca, pero pues apenas estoy perfeccionando lo de la herrería. Está bien complicado tener que estar consiguiendo todos los minerales. Pero pues, ya estoy aquí. Ah, esta es la misión de los compañeros, todo, 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 todo lo que está aquí, ya lo terminé. Ya, bueno, la mayoría ya lo terminé. Ya nada más me quedan las misiones especiales con ellos, con los, el círculo, para quitarles lo que son los lobos, que ya no sean lobos y cosas así, excepto una, que es la que tengo en mi, en la mansión. Porque ya tengo mi casita. Ya tengo mi casita. Y ya me llevé a, ay, ¿cómo se llama? La cazadora. La cazadora del círculo. Se me olvida su nombre, pero es bien famosa entre los jóvenes y muchachos, hombres, de Skyrim, porque dicen que es una buena esposa. La otra buena esposa también es, es la comerciante que está aquí. Que porque supuestamente les da 500 de oro. Y dije, ay, eso no, no es necesario. Puedo agarrar cosas y venderlas. Cuando mato a los bandidos, les quito sus armaduras. Por cierto, tengo muchas aquí. Ah, tengo muchas hachas y cosas así que tengo que ir a vender. Hasta ahorita nada más tengo 11 mil de oro, más otros 20 y tantos mil que tenía y que estuve vendiendo para poder llegar a tener mis, mi, mi armadura horca y hacerle una lidia. Hacerle otra a la cazadora y hacerle otra a mi edecan de... ¿De dónde? Mi edecan de... ¿Cómo se llama? Vamos, por acá abajo. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Falcray. No sé cómo se dice. Pero bueno, ya las tengo aquí. También le hizo una a ella. Ay, mira que me estuve perdiendo. Jugando Pokémon. No es cierto, Pokémon lo dejó. Ese es mío, ¿eh? Ese es ya. Pokémon es de ley para mí. Tengo que tener todos los juegos de Pokémon y tengo que jugar Pokémon y tengo que tener todos los Pokémones. Y tengo que tener a todos los Eevee Blushion. Me encantan los Eevee Blushion y más el Sylvia. Ay, Sylvia no es tan lindo, tan tierno. Es tan hermoso, quisiera que existiera. Ay, bueno. Espera a que cargue. Ok, ya estamos aquí. Ese es mi castillo. ¡Woo! Mi mansión. Fue determinada, pero pues mi mansión. ¿Dónde está la tipa esta? ¡Ah! ¡Ey! ¿Dónde está? Siempre está aquí afuera dando vueltitas. Mmm. Miren, y cosechan. ¡Woo! Trigo. Ay, vienen bandidos. ¿En serio? ¿O no son bandidos? ¡Oh, sí! ¿Dónde está? ¡Oh, qué... ¿Estamos jugándolas escondidas o qué? Mira, ven, más rápido de ella. ¡Ah! Están del otro lado de la casa. Ah, que me va a arrancar el corazón. Ajá. Ya lo regalé. Ya le pertenece a alguien. ¿Es que te tengo miedo? Pertenece a mi husband. O sea, ¿qué pasa con él? ¡Ah! Esa es la tipa, mira, que les digo. Que es una... ¿Bardo? ¿Es una bardo? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Están adentro? Está bien raro. No me hubiera pasado que no los encontrara. Es que estaba al otro lado de la casa. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Vamos a ver dónde están. Si entro no se van, ¿no? ¿O sí se van? No os quedéis ahí parados. ¡Matadlo! ¿Dónde está? ¡Oh, que la! ¿Dónde están? ¡Oh, no! Es un tan... Miren el zorrito de mi hija. ¡Tengo una hija! Demuéstrame lo que sabes hacer. Tengo una niña. ¡Has vuelto! ¡Oh, ya me miró! Te he traído una cosa. Espero que te guste. ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¡Ey, niña! ¡Ey! ¿Qué me diste? Creo que hay algo en el sótano. Me estoy viendo bajar. ¡Ay! ¿Por qué te da miedo? No seas llorona. Bueno, a ver. Ahorita voy con ti. Sí, tú también, pero... Ah, miren, esta es la cazadora. Pero no sé por qué no tienen las armaduras. Tengo que decirles que me sigan para que se equipen. Las armaduras que les doy. Ok, vamos para afuera otra vez. A ver si están. El video lo va a hacer cortito. Creo que ya, ¿qué? ¿Diez minutos? Algo así. Ah, once. Lo voy a hacer cortito porque tarda mucho tiempo en subirse a YouTube y así como que... No sé cómo le hacen... Bueno, eso es en streaming, creo, a las personas que suben videos. Debería de hacer streaming ahorita, ¿verdad? Pero no sé cómo hacerlo. Voy a aprender. ¡Ah! Bueno, sí sé cómo hacerlo, pero no voy a poder estar subiendo el video directo así. ¿Y cómo lo voy a modificar y ponerle cositas? Ay, perdón. Mira, ven. Ya se destrabaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Eran tres. Eran tres. Ok, ya está. Uno. Y agarra todo lo que tienen. ¡Sí! Todo, todo, todo. Uy, cuánto me queda espacio. ¡Che, todos! Ya no casi tengo espacio. No está Lidia ahorita para darle todo. Todo es mío. Todo es mío. Ok. ¿Dónde está el otro aquí? Ven, Lidia. Ven, 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 ven. Ay, ¿a dónde vas? Ven. ¿Cómo? Aquí. Ok, aquí está el otro. Todo es mío. Todo es mío. Listo. Ok, vamos a darle esto. Ven, 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 ven. ¿Eso es un amuleto de mana? Me sorprende que lo necesite alguien como tú. Y quiere conmigo. Miren, te interesa, ¿verdad? Ja, ja, quiere conmigo. Lo que no me gusta es que no hay mucha historia romántica. O sea, no es como... Sí, acompleto sus misiones para que me dé esta opción de interés, ¿verdad? O cualquier otra opción que te diga referente a lo de casarse. Pero hasta ahí ya, ya se acabó el romance. No hay cortejo, una cita o algo. Y si dicen, ay, vete a jugar sims. No, no digan eso. Sí se pone interesante cuando le ponen algo de romance. Y... Pues algo más. ¿Cachando también? Ah, no es cierto, cachando no. Tengo que intercambiar cosas. Ok, ya ves. Ah. Lo que tiene más peso, una armadura. Las armaduras y los mazos, o las hachas. Sí, no. Uh, de placas. Si le encanta, la puedo vender más cara. Ay, pero ya no tengo de las gemas. O más bien no quiero desperdiciar gemas. Y luego para llenarlas. Tardo mucho. Los escudos también están súper mega pesados. Bueno, este no. Ya con eso, ya liberé bastante espacio. Sí, ya. Onos. Let's go. Miren, mi pollito. Bueno, mi gallina. Miren, mi gallina. Uh, miren la flecha. Quítate. Quítate, se te mato. Pau, pau, pau. También tengo una vaquita. Y este huevo que si lo quito ya no vuelve a aparecer. Desaparece, desaparece y ya no vuelve a aparecer. Aún no compro un caballo porque como son mil leones y luego los matan y desaparecen y... Así como que no, ¿para qué? Ok, pues esta es mi casa. Que todavía no la termino de construir. Bueno, no se las enseñé por dentro, ¿verdad? Bueno, todas son iguales, ¿verdad? Todos tienen lo mismo. Pero nada más construí el invernadero. Porque todas las demás zonas o partes ya se pueden poner en el resto de la casa. O sea, no ocupo realmente un lugar para una forja o una armería. Sabiendo que pues están ahí. Miren, este es el invernadero. Tengo trigo y tengo honguitos ahí. Uh, voy a recogerlos una vez. ¡Eh! Vete, vete. ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¿Sí que sé? Es más, quédate afuera. ¡No! Ahí está. Es que después están estorbando y no me dejan moverme. ¡Mira! ¿Les vale? Esto es nuevo, no lo había intentado. O sea, y luego me empuja. Esto es algo que sí me molesta mucho. Que me está empuje y empuje y empuje. O sea, estoy aquí parada yo queriendo ver algo. Enfocando a la vista para... ¡Mira! Desapareció. ¡Qué chistoso! Ah, sí, estoy enfocando a la vista porque, no sé, quiero casar un alzo o algo así. ¡Y me empuja! ¡Me está empujando y me desespera! ¡Me encantan los perros! Pero este sí se pasa. No me está empuje y empuje. Y como sea, es grandote. Ok, ya pues. ¡Okela! ¡Quítate! ¡Yo! No me puedo deshacer de ir porque es inmortal. Y sí sirve para la guerra. Y más cuando tengo que matar a los dragones esos blancos o planteados o algo así. Que son más difíciles que los verdes y los... Los azules o algo así. Pero sí son más fáciles. Oh, he escuchado en foros que se les hace bien molesto el sonido que hacen los zorritos cuando los niños lo llevan. Y la primera vez que lo escuche, pensé que mi hija se estaba muriendo o algo así. Y dije, ah, ¿por qué se está muriendo? Tengo que llevar al doctor. Pero no, este... Era el zorrito. Aparte los niños son inmortales aquí. No los puedo matar. Ah, bueno, no importa. Voy a evitar esto. Sí, aceptar. Ya se activó. ¿Por qué me desacomodan todo? O sea, yo quiero tener todo bien acomodadito y bien en ellos y me lo destruyen. Y... No, no, no. Está al revés. Oh, quiero dar la vuelta. Listo. Cállate. ¡Ah! Se quedó dorado ahí. Que baja, empuja y listo. ¡Uh! Lo logré. Oh, que la canción. ¿Qué traes tú, perrillo? Vamos a ver, mejor. Ah, sí, lo que les decía. Que no ocupo crear una cosa para... Una habitación para cada cosa. Porque miren, aquí está esa cosa de alquimia. Que nunca la he usado. Todas las pociones y cosas que tengo es porque las encontré. Las compré o algo así. Ah, y aparte tengo el hechizo de curación. Que acá también casi no lo uso. Pero deberías usarlo. ¡Ay! ¡Pírate, pírate, pírate, pírate! ¡Qué onda! ¡Me asustaron! ¡Uk! Tengo ratas en el sótano. Toma, cabrón. ¡Eh! ¡Muérate! ¡Ah, sí! ¡Desacomodas mi escoba! ¡Órale! ¡Órale! ¡Desacomodas mi escoba! Ratas. Ratas. Animales. Rastreros. Ahí me voy a poner a cantar como la... La paquis. ¡Pí! ¡Oh! No me desacomoden las cosas. No me las desacomoden. Rata la parrilla. ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Oh, que la... ¡Ya! Tengo que parar la escoba por aquí. ¡No! Parar. Dije, parar, 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 parar. Eso, eso. Ahí vamos. ¡Uh! Ya la paré. Ok, mejor vamos de aquí porque van a destruirme todo. ¡Oh, miren! Hay más ratas. Vamos. Aunque desaparecen de todas formas, pero me la voy a llevar yo. ¡Quítate, Lidia! Con permiso, a un lado. ¡Sí! Ratas a la parrilla. Cómo me gustaría también subir al perro. También para que se dore ahí. Dale. Dale. ¡Listo! Hasta se ve rico. Ok. ¿Me podría llevar el perro? Nah. Tú no puedo. No puedo llevarte. Vámonos ya de aquí. Ay, ¿qué van? ¿20 minutos? ¿20 minutos? Vamos. Ay, nunca me había puesto a contar el tiempo. Nomás juego y juego y ya. Pero ahorita con... No, tengo que subir más de media hora para que no tarde tanto en subirse al video. Ya después hasta cuando encuentre algo interesante lo subo. Como muchos de los tantos bugs que tiene. Ay, están bien. Están bien lindos los bugs. Y lindos que te hacen que te mueras. Cuando un dragón usa un ataque de aliento con el fuego o la escarcha. Habla en un antiguo y poderoso lenguaje. Surrey recibió una llamada. Me... Pues ya contesté. Ahorita me acabo de transportar a... A la comarca de Falkrai, Falkas, algo así. Y me apareció un dragón. Ahorita vamos a continuar y vamos a ver qué está pasando. O qué es lo que va a pasar. A ver quién más va a morir. Uy, ahí está. Ah, a ver. A ver, a ver. Corre, 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 corre. ¿Dónde está mi arco? Arco, aquí está. Este... Vamos a venderle unas flechas. Sí, las nórdicas. Tengo 2.94. Ok, está el dragón. Y... Dragón de sangre. Espero que no sea uno complicado. ¿Es blanco? ¿No? ¿Sí? No, es verde. Ok, entonces va a estar sencillo. No vayas a morir, Lidia. No vayas a morir. Ok. Ya tengo arqueros, entonces voy a dar... Mi masa. Y... Vamos a agarrar... El hechizo de... Vamos. Las llamas. Listo, vamos. ¡Mirte, perro! ¡Prinche! ¡Perro, muévete! ¡No me estorben! ¡Vámonos! ¡Ay, huy! O sea, estoy muriendo quemada y no estoy viendo nada. ¡Está oscuro, está oscuro! ¡No veo! Ok, ¿ya? ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Ok. ¡Aplica! ¡Aplica, aplica, aplica, aplica! ¡No, no, no, no! ¡Quítate eso conmigo! Ok. ¡Quítate, quítate, 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 quítate! Está bien, está bien. ¡Listo! Sí, era un verde. Los verdes son más sencillos. Ya, ya está Algo así me pasó Pero como estaba distraída Ya mirando cosas Mataron a dos Dos NPCs Que uno era misión y otro era la muchacha La muchacha guapa del bar Vamos a agarrar esto Y ya me quedé sin misión Ahí está Un nuevo dragón Sin nada Fue sencillo Sí, sí Yo la agarré Yo la agarré Ok pues Vamos a quitar esto Agarrar Escudo Ey Escudo Escudo Es este Y guardamos Los cadáveres se quedan Yo creo que para siempre Forever and ever Porque Aquí está O sea también vino un Un Dragón así de repente Miren aquí está Entre los motorrales Sí, ya saqué su cuerpo Obvio Pero esta es Nari La chica guapa del bar Y pues ya la mataron Y este es el tipo Que me daba la misión Se llama Matías Y pues ya murió Ahí está Se supone que las misiones Se heredan Se heredan y pasan Al siguiente Al siguiente Persona Por ejemplo Su esposa Sus hijos Tíos Los días O lo que sea Así que no debería De haber ningún problema Pero Creo que ya terminé Con él Pues sin darme cuenta Porque cuando se murió Entré al bar Salí Y me dieron una Llegó un mensajero Me dio una carta De ¿Por qué ya tengo? Me dio una carta De herencia Y me dio 100 de calls Y le digo Que Uh Dinero gratis Dinero gratis Por haber sido buena Y así como que Uh Que tierno Aquí está Herencia Dice Mitsuiro En nombre del Yorg Del Yorg Lamento tener que informarte De la muerte de Matías En su testamento Te ha legado Generosamente La cantidad De 100 de oro En concepto De herencia Y ese juguete Uh Cool Y sí Uh Ya que van Como 24 minutos 25 Yo creo que ahorita Me voy a poner A jugar otra cosa Otro juego A lo mejor También subo el video Ahorita O mañana O algún día No Voy a tratar De ser más Más Consecutiva En mis videos Porque Sí Lo descuido mucho Descuido O sea Todo el tiempo Estoy juega Y juega Y casi no grabo Ay pero pues No me da tiempo Me quiero enfocar En jugar Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Ya no No voy a dejar Tan descuidado Mi canal Porque Quiero que vean Como juego Y que vean Que no soy poser Que si soy original No soy una Chamaca Que nomás está Comiendo los controles Y los cables Y dañándolo Los discos Los CD Los cassettes Y todo Decimos que no Eso no Pero Eso voy a hablar más En otro video Voy a subir otro video Hablando de eso también O si no es que ya Lo grabé Y apenas lo voy a editar Yo creo Porque me gusta editarlos Para ponerles cositas Ponerles bonitos Y cositas Y movimientos Aunque mi computadora No es muy buena Para eso Pero sí Voy a dejar el gameplay Aquí Aquí en En este En este pueblo De Falcar Falcar Algo así Y ya iré subiendo Videos de algo Más interesante Porque Es un juego Viejito Remasterizaciones Eso sí va a haber Para Nintendo Switch Y todo eso Pero quisiera Que dejaran Sus comentarios Que opinen Que quisieran Decirme algún secreto Compartir secretos O me den Alguna recomendación Y que yo no Haya visto Todavía no sepa Y me gustaría Que se suscribieran Si les gustó Mi canal Este Si les gustan Mis videos A lo que voy mejorando O voy empeorando Y que le den like Y compartan Por favor Compartan mis videos Para poder Seguir motivándome Y que Poder subir Y traerles Más cosas Más Aparte de Avances tecnológicos Novedades Y Cosas de anime Ahorita hace Ayer a la noche Estaba empezando A ver el anime De Golden Boy Una Un anime muy Viejito Pero pues está Está cool Estaba viendo Con mi esposo Ayer a la noche Y él también quedó encantado A él no No le gusta nada De esas cosas Pero Se quedó a verlo conmigo Y así como que Uh Curada Está curada Está Está bien Ese perro Qué enfadoso es Es bien Puro ladril Y me empuja Cada rato Pero bueno Así que dejo mi video Dejen sus comentarios Ya les dije Si les gustó el video Me dan like Me apoyan Por favor Este Y Hasta aquí lo dejo ¿Ok? Chayito Adiós Por favor